Hola, ¿qué tal? Chris Harris de nuevo por acá. Vamos a seguir jugando Ledgers of Fear. En el capítulo anterior, vimos un grandísimo, grandísimo becerro en el ascensor que me echó el cague de mi vida. Ok. Y de verdad que... Salí vuelto mierda. No quiero ese estúpido juguete. Ok. Tranquila, tranquila. No llores que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¡Marico, qué asco! ¡No! Anda, baila tú sola. No quiero volver a bailar contigo. No quiero voltear. Marico, ese cuadro sí es feo, huevón. ¿Ves por qué odio los cuadros que te miran hacia donde tú vayas? No. ¡Qué horrible! Ajá, ¿y el teléfono? ¿Aló? No te preocupes, contestaré cuando sepa, ¿dónde diablos está el teléfono? Coño, ¿qué es esto? ¿Esto es el teléfono? No, ¿verdad? Entonces... 13 y 3. Eso es importante de alguna manera. ¡Epa! Ahora el cuadro está viendo el papel, marico. ¡Cágate! ¡Cágate! No sé, yo no sé nada. Marico, una rata muerta. ¿Qué quiere? ¡Ey! 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 ¡3, 6, 3! ¡Ok, gracias! ¡Tres! ¡Seis! ¡Tres! ¡Listo! ¡Tres! ¡Seis! ¡Tres! ¡What the fuck! ¡Alicia! ¡Alicia, no vayas a caer sobre mí, marica! ¡No, no, 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 no! ¡Coño, y sigue sonando la mierda esa! Lo terminamos Lo terminamos Lo terminamos Si Si Bravo De verdad, bravo, bravo, bravo Este juego Fue espeluznante Creo que estoy blanco, el cague Fue excelente, ¿verdad? Este La trama es muy arrecha, de verdad que sí Vale la pena Ojalá que terminen de hacerlo Y sí Nos veremos entonces en la próxima Ojalá que Podamos terminar este juego bien, bien, bien Y sepamos que diablos pasó con La novia, el necrofílico de Holik Y con el bebé espantoso ese del demonio Suscríbanse, denle like, comenten Y nos vemos en la próxima Chau Por favor, por favor Por favor, dime que se puede poner como Miley Cyrus Por favor Pastor Maldonado es Miley Cyrus Adiós Adiós